Representantes de la Comisión Interna de Funcionarios del Hospital de Artigas participaron el pasado sábado del Plenario Nacional de la Federación Nacional de Funcionarios de la Salud, donde se estableció un cuarto intermedio para evaluar la propuesta del Gobierno Nacional respecto a mejoras salariales. El sábado pasado tuvimos un plenario de delegado, lo cual por mayoría se mantuvo a ser un cuarto intermedio. La lucha sigue, o sea, nuestra propuesta de huelga que estaba para el día 27 pasó para el día 10, porque hoy lunes se arma una mesa de negociaciones en el Ministerio de Trabajo con la Federación, PICNT y AC, a la hora 15. Así que nosotros decidimos por mayoría levantar a un cuarto intermedio, pero seguir con la lucha. ¿Las ocupaciones continúan? Las ocupaciones por ahora no, o sea, como es el decreto que mandó el Poder Ejecutivo, nosotros repudiamos eso, mandamos una denuncia a la Organización Internacional del Trabajo, denunciando a lo que fuimos intimados, a los telegramas colacionados, que los telegramas no se recibían desde el tiempo de la dictadura, y eso pegó muy feo dentro del plenario de los trabajadores, que si en un gobierno de izquierda volviera a pasar esto, no estamos de acuerdo con la decisión del gobierno. Levantamos las ocupaciones para una mesa de diálogo, para empezar a hablar, pero nuestra lucha continúa. ¿Cuál es la situación en Artigas de la Asociación de Funcionarios de la Comisión Interna con la dirección ante todos estos temas? No, con la dirección no hemos tenido charla. Nosotros siempre lo que estamos velando es cuidar la asistencia y el buen funcionamiento del hospital. Me parece que la lucha nuestra no veía involucrada la dirección del hospital. Digo, sí, el conjunto de la federación, con ASA y con el ministerio, con el ejecutivo, pero no a nivel interno. Dentro de lo que tiene que ver con las próximas medidas de aquí en Más, ¿cuáles están previstas? Si es que se puede llevar. Sí, el proyecto, como te dije, lo primero es el cuarto intermedio hasta el día 10 de septiembre, donde en estos 10 días se va a valorar la postura del ejecutivo, si llegamos a algún acuerdo o no, si llegamos a alguna medida, hay que hacer alguna medida que sea favorable tanto para el ejecutivo como para los trabajadores. Y el 9 de septiembre estaríamos llamando a un plenario de delegados en la federación para resolver qué hacemos. Si nos vamos a la huelga o aceptamos las medidas puestas por el gobierno. En Artigas, ¿hay paros previstos en alguna fecha ya como estaban anteriormente tripulados? No, no. Los paros ahora quedaron suspendidos. Digo, la federación está dentro del núcleo de COFE y de PICNT. Va a respetar los paros puestos por COFE y PICNT, ya sean general o parcial. Y a nivel de federación, como les dije, mantuvimos el cuarto intermedio, digo, y esperaremos a ver qué es lo que sale por parte del directorio.